¡Gracias! Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo muy fuerte a Destino Talento, Rafaela. Hola, soy Pepe de Copilot y mando saludos muy cariñosos a Destino Talento. Mando un saludo y un abrazo enorme a todo el mundo de Destino Talento. Un saludo y un beso muy fuerte a Destino Talento. Gracias. Muy buenas, aquí Dani J. Quiero mandar un saludo fuerte a toda la gente de Destino Talento. Un besito. Os mando un saludo a Destino Talento y os invito al teatro, que vengáis al Teatro Maravillas a ver si la cosa funciona, que no la perdáis, que no os vais a arrepentir, seguro. Un saludo muy fuerte a Destino Talento, espero que os guste mucho la segunda temporada de Mar de Plástico. Hola, soy Paula Rojo y quiero mandar muchos vecinos a Destino Talento. Hola amigos, soy Bustamante y quiero mandar un saludo a Destino Talento. Desde el rodaje de Mar de Plástico para Destino Talento. Amigos de Destino Talento, soy Saraya, un beso muy fuerte. Un saludo muy fuerte y un abrazo a Destino Talento. Soy José Virgil. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte y os mando un abrazo muy grande a todos los que veis Destino Talento. Pues a los amigos de Destino Talento, todo lo mejor. Un beso fuerte y seguid ahí. ¡Suscríbete! ¡Buen Siempre ha safchadrán! ¡Gracias! ¡Suscríbete!